Hey, jajaja, vamos para la candela ahora, esparciéndonos como la polilla en todos lados, watch it, watch it, watch it. Nos pasemos como la polilla, lila, suelte desde la orilla, rilla, nos vamos que encima, cima, estamos en la gloria. Estamos en la gloria, ok? Tu primero, seven. Bailotea y salvatea, hey, pero el perreo me lo deja afuera, hey, no me hagas sacar la correa, aquí no se rocea ni se gualletea, boom, desde Orlando hasta Japón, cocinando un caldero de reggaetón, hey, pasa el balón que el agua tira al letré, y si no la meto, agarro el rebote y gato otra vez. Llegamos encantando el reino, esto para el pobre, el rico, el manco y el ciego, hey, traigo un gran billete de bendición, sorry, el billete lo deje en el pantalón. Se ven púe, este va, de combinación, es como echarle fuego al caerón, nosotros somos la revolución, las dinamitas causan la explosión. Nos despacemos como una bolilla, lilla, salte de la orilla, lilla, nos vamos p'encima, encima, estamos en la gloria. Esteban, vamos p'encima. Se ven más claros, nos planta un gallo, no es tan bueno de tanto ensayo, se cansaron de comida enlatada, sácate el pan que llegó la mermelada. Como bolilla nos comemos la madera, y si te prendes te pegamos la manguera, como la vara que al blanco agujera, son los cristianos que plantan la bandera. No abro corazones con abracadabra, promuevo lo que se habla en la palabra, la que me alesta de los planes del lobito. El que tiene más personajes es el espíritu, mi compromiso es la gente, tenemos los que no se encuentran contigo, los días que se acercan son dubios, prepara tu arca para el día del diluvio. Nos pasemos como la bolilla, lilla, salte de la orilla, rilla, nos vamos p'encima, encima, estamos en la gloria. Nos pasemos como la bolilla, lilla, salte de la orilla, rilla, nos vamos p'encima, encima, estamos en la gloria. Oye, diablito, evítatelo, se mato, más, evítate. Oye, Seven, nosotros somos como el comején, digo, como la bolilla. Tú lo has dicho. Llegó el exadicto al mundo, Esteban, la X. King's on Music. Ha, 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 ha.